Muy buenas chavales, como ya habéis visto en el título, voy a realizar una comparativa de nada más y nada menos que 8 micros de solapa, también llamados de la balière. Estos micros son muy útiles para cuando no podemos grabar en frente del PC, como videoblogs, etc. Y suelen ofrecer más calidad que el micro de una cámara, sobre todo si estamos lejos de esta. Bien, paso ahora a comentaros cómo voy a realizar las pruebas. Las pruebas las voy a hacer con mi móvil, que es un Samsung Galaxy S7, y usando la aplicación que viene integrada de grabadora de voz. El audio que escucharéis en cada prueba está totalmente sin retocar, tal cual sale del móvil. Todos los micros de esta comparativa, excepto uno, están preparados para grabar desde el móvil directamente, porque tienen conexión TRRS. El único que no está pensado para grabar desde el móvil es, curiosamente, el más caro, el de Sennheiser, que tiene una conexión TRS de rosca. Bien, en estas imágenes podéis ver la diferencia de ambos conectores. Pero para poder conectar el Sennheiser al móvil, voy a usar un adaptador de TRS a TRRS, como el que veis en la imagen. Las frases que diré serán las típicas de mis comparativas de micrófonos, pero esta vez las voy a hacer de tres formas. Diré las mismas frases, pero muy bajito, en tono normal y casi chillando, para ver cómo satura el micrófono y también la sensibilidad. El orden que seguiré en la comparativa será por precio, de más barato a más caro. El más barato ronda los 9 euros y el más caro, que es el de Sennheiser, los 164. Veremos a ver si merece la pena pagar tanto dinero. AGPTEC Z02 La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla. Bluesmart Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona, 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 la lluvia en Sevilla es una maravilla. Pamplona La lluvia en Sevilla es una maravilla Bien, ¿qué os ha parecido? Las diferencias son más útiles de lo que cabría pensar en un principio, ¿verdad? Bien, ahora voy a poneros el trocito de Pamplona Con timbre de voz normal Solo ese trocito Para que podáis apreciar mejor la diferencia entre unos y otros, ¿vale? Atentos porque cambia muy rápido Pamplona 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 Y ahora voy a hacer lo mismo con el trocito de La lluvia en Sevilla La lluvia en Sevilla es una maravilla 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 Conclusiones Bueno, como veis, tampoco es que sea tan abismal del más barato al más caro. No es una diferencia extremadamente abismal. Al menos no tan abismal como lo es el precio. Los tres primeros, los más baratos, el AGP Tech, el Blue Smart y el Seacue son prácticamente idénticos. Les entra bastante ruido de fondo, tienen mucha sensibilidad, eso es cierto, pero también saturan bastante. De estos tres primeros al siguiente, que es el Boya, quizá lo que más noto es la saturación, que la saturación en el Boya, mejora mucho. El siguiente, el JK, el ruido de fondo, mejora bastante. Y sensibilidad y saturación, la verdad es que muy bien. Los siguientes, el Rode y el Shure, son bastante similares en calidad, aunque quizá me gusta un pelín más el Shure porque no saca la voz tan tan grave. La pone un pelín más agudo y personalmente me gusta más. Y por último, la joya de la corona, el más caro de todos con mucha diferencia, el Sennheiser. Se nota que es un micro profesional, la verdad es que muy buena calidad en todos los sentidos, la saturación es excelente y el ruido de fondo mínimo. Pero la gran pregunta es, ¿compensa meter tanto dinero en este último? Personalmente, creo que no. Por ejemplo, el Shure ofrece una calidad muy similar y cuesta tres veces menos. Pero bueno, todo esto es mi humilde opinión. Podéis dejar en los comentarios las vuestras. Espero que os haya servido de ayuda del vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale, dale like. ¡Gracias!